Hola amigos, nosotros somos Cristálica, primero queremos agradecer a este espacio que nos está brindando CAOS. Aquí estamos bien contentos de estar con ustedes, esperamos que se pasen un buen rato contorreando aquí con la banda, descubran algo de nuestros proyectos, algo de nuestra esencia y hacia dónde vamos en este camino de la música. La banda se fundó en el 2015, hace dos años y medio más o menos, lo hice como un proyecto alterno a la banda que estaba actualmente que es Bosque Negro, que era Dark Symphony, pero mis principios en Bosque Negro fueron heavy metal y para no volver a regresar a los cambios, de estar cambiando el género, se decidió hacer un proyecto retomando lo que era la influencia heavy metal, que tenía Bosque Negro en un principio, pero ya con un nuevo nombre que era Cristálica. Entonces de ahí se empezaron a integrar músicos conocidos, con los cuales no había tocado antes, pero ya eran conocidos de compañeros de otras bandas y de aquí de los que estamos ahorita el primero en el transporte, ¿Aguien de la batería? Sí, estamos aquí, somos Cristálica, soy baterista de Cristálica y pues mis influencias es el de metal, el grind, he estado en bandas de la avatar, lado oscuro, luego metal, pues varía un poquito el género, pero ahorita principalmente ahorita pues estoy como que se aliviendo. ¿Nos podrías platicar un poco del arte de lo que es el disco? Bueno, el arte salió por sí solo porque ninguno de nosotros somos diseñadores gráficos, y aparte uno de los problemas que tú mencionabas o nos preguntabas con anterioridad es lo económico, tratamos de reducir gastos porque es difícil a veces que haya una entrada tanto para la banda como reducir gastos para el público, para que compre el disco. Uno empieza a hacer las cosas por sí mismo, y en este caso el diseño gráfico, simplemente el diseño gráfico es el logotipo del nombre de la banda, se metió un efecto de espejo y el yermo salió como por arte de magia, algo casi oculto, nos pareció sorprendente de que ese yermo no se dibujó ni se mandó a diseñar, simplemente se dio un efecto al nombre, al logotipo, y ahí está, así surgió la portada. Nos platicas del logotipo, ¿no nos han platicado cómo surge el nombre de Cristálica? Bueno, como mencionabas en un principio, la banda empezó como un proyecto, un proyecto sin nombre, simplemente una unión de músicos, de experiencia. Empezamos a buscar un nombre que nos identificara, pero no hayamos uno, se propusieron varios, en ese momento surgió la idea de Cristálica, era la unión de cristal y metal, porque también, como los que no saben, los metaleros hacen muy buenas baladas, tipo Scorpio, por ejemplo, es uno de los casos, y de ahí es la parte cristal, el corazón que también tiene un metalero, o la sensibilidad que tiene para escribir o para hacer baladas, y la parte fuerte, la contraria, no todo se rige sobre el contra, el positivo y el negativo, por ejemplo. Y así surge lo de Cristálica, aunque el nombre en sí tiene un significado, el nombre está escrito en inglés, Cristálica es la semilla, la mejor semilla de la marihuana, para producir, es una semilla de calidad, la mejor que se ha producido, se llama Cristálica, pero nosotros no lo buscamos con ese sentido, sino más bien con el sentido del cristal y metal, la aleación de ambos. Bueno, si le quieres meter ahí un sentido más profundo, Cristálica pues está enfocado al tema de generar una adicción, una adicción a lo que estamos haciendo como música, como propuesta, como algo que buscamos que la gente escuche, y lo adquiera, y se vuelva adicto a lo que hacemos como Cristálica. Mencionabas lo de los integrantes, ¿cómo logran mantenerse juntos, teniendo una diversa influencia todos y cada uno de ustedes? Bueno, mira, como ya comentamos, todos tenemos diferentes influencias como músicos, acá al hermano le gusta el black metal, aquí el sinfónico, por allá, diferentes géneros, y yo creo que la principal razón de estar juntos es el amor a la música, y estamos encontrando como punto común la esencia del poder, de la fuerza y de la proyección de la música como tal. Sí, a mí me parece que en las distintas líneas musicales que tenemos influencia, pues nos hemos encontrado afines, ¿no? Por ejemplo, a Edson lo conozco desde hace como unos 11 años, ya bastante tiempo, a Heavy lo conozco desde hace unos 15, 16 años, ¿no? Ahí dentro de la escena del metal, y con ellos hemos tenido algún gusto en común, ¿no? basado en las líneas del power, del epic, ¿no? del folk, ¿no? Y con Yair, con este... tenemos, yo creo que unos, igual unos 15, 16 años de conocernos, ¿no? Yo lo conocí siendo black metalero, me gustaban mucho las canciones que tenían en esa banda que se llamaba Exhumation, ¿no? Ahí con otros compañeros, amigos que desarrollaban su música, y al igual nos encontrábamos en distintos eventos, conciertos, tocadas, ¿no? Y escucharnos siempre era un deleite, ¿no? Como que cada uno de nosotros teníamos una idea musical bastante original, ¿no? Ahí fue donde creo que nos empezamos a encontrar. Hace unos tres años vi a Edson sorpresivamente tocar en un festival de blues, ¿no? Ahí con esa banda emblemática llamada Doctor Blues, que te incitaba, ¿no? Como a moverte, a levantarte del asiento, a pesar de que era un auditorio muy hermético, como es el Teatro Alameda, te invitaba a que te levantaras del asiento y empezar a moverte, porque el blues que manejaban ellos era bastante diferente. Y en sí, después conocí a Mortis, a Verdi, y su poder en el escenario es bien distinto. Entonces yo creo que esas líneas nos han marcado, ¿no? Nos han llevado a pensar a Cristálica fuera de los marcos, ¿no? Fuera de los marcos de las clásicas bandas queretanas, que sabemos que hay bastantes muy buenas, como Piraña, ¿no? Recientemente conocí a Tulcas, ¿no? Que traen un thrash potente, pero creo que Cristálica va más allá de todo esta línea, ¿no? Eso es diferente. Bueno, también en ese sentido, digamos lo que cada uno aporta a la banda, obviamente, aparte de la influencia, es la cuestión de cómo has sido desenvolvido en la música, ¿no? De manera personal, bueno, yo tengo una licenciatura en música, yo empecé estudiando aquí en la Facultad de Bellas Artes, y después me agarré una beca y me fui a la Nacional de Música en la UNAM, ahí estuve un año estudiando, conocí a muchos músicos, a muchos artistas, me refiero a gente que hace arte, ¿no? Tanto actores, teatreros, pintores, en fin. Y de alguna manera también eso me nutrió a mí, ¿no? Yo tengo la idea de que el músico no solamente debe ser músico en el sentido de que toque, sino también debe de adentrarse en otras disciplinas, no saber en un contexto más general. Y sí, y aparte eso lo reflejas, ¿no?, en tu cotidiana edad. Y bueno, después de eso empecé a formar varias agrupaciones. Si tú me preguntas cuáles son los tres géneros que rigen, por así decirlo, mi vida, te lo digo fácil, ¿no? Black metal, el blues y la música folclórica. Afortunadamente los tres he incursionado. Como lo dijo mi carnal Morel hace un rato, hace unos años, sobre una banda de blues, el Dr. Blues Band, yo tocaba ahí el bajo. El blues siempre ha sido parte de mi vida, siempre fue algo con lo que crecí. Mi padre le encantaba el blues, siempre ponía sus cassettes de blues. Siempre yo crecí escuchando Chuck Berry, crecí escuchando Sonny Williamson, Sonny Terry, John Lee Hooker, en fin, todos esos grandes del blues. Y eso me fue marcando poco a poco. Ya una vez que fui creciendo, pues la cuestión del heavy metal, bandas del glam, Mosley Crue, Guns N' Roses, en fin. Y después con esa cuestión ya más oscura, un poco más pesado, metiendo un poco a black metal, donde parece que no, pero mucha gente cataloga este género como si fuera puro ruido, cosas satánicas, cosas oscuras. Y no, más bien es una onda más contestataria y es una razón. Yo pienso que es una música sumamente extraordinaria, ¿no? Y todo ello, todo ese, digamos, esa influencia y ese conocimiento también, obviamente trato de que sea parte de esta banda, ¿no? De que sea parte de la esencia cristálica. Porque si bien heavy es el que nos ayuda a componer las canciones y ha hecho todo el proyecto, digamos, musicalmente, pues también se apoya en los músicos que somos nosotros. Y también nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, la onda va así, ¿no? Y yo le he dicho, ¿sabes qué? Pues yo pienso que mejor esto hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Sin salir de la tendencia y de la vena del power. Y en ese sentido, vemos que se escucha más potente, un poco más rápido. Y también por ahí va, ¿no? Y pues nada, bueno. De eso se trata, de que la influencia de cada uno, que cada uno tiene, vaya sumando y incrementando este poder que tiene esta banda. Sí, bueno, quiero agregar ahora que Edson menciona algunas cosas respecto de cómo podemos tomar el heavy metal, ¿no? Es decir, el mundo actualmente está como bastante cargado de situaciones violentas, ¿no? y que llevan a que pues la sociedad tenga un hartazgo, un cansancio, ¿no? Creo que, bueno, de manera personal, power metal como que te ofrece una una opción bien distinta, ¿no? Basada en cuestiones utópicas, si quieres, como de alcanzar el ideal de la justicia, el ideal de la libertad, ¿no? Porque te lleva, te conduce, te hace, te impulsa a ir más allá, ¿no? Entonces, creo que dentro de los ideales del metal también está como bien nutrido de estos aspectos, de estos inalcanzables, ¿no? En medio de tanta suciedad, de tanta corrupción y de tanta injusticia, ¿no? Por eso también precisamente se enmarca esta pieza de annihilation, ¿no? Que nos dice que hay un cierto agotamiento de nuestro planeta, de nuestros recursos, ¿no? Y dentro de los marcos sociales, pues también nos conduce a ir más allá, ¿no? A cuestiones que básicamente no podemos alcanzar en la actualidad, pero que sí nos lleva a desearlo, ¿no? Idealmente aspiraríamos a pensar que tengamos en un futuro una sociedad distinta, ¿no? ¿Qué sigue para Cristálica? Bueno, mira, ahorita prácticamente estamos trabajando en lo que es la promoción del disco, este disco tiene tres meses de haber salido a la luz, lo hemos estado promocionando por ahí ya en algunas estaciones de radio y de la web y pues ahorita con ustedes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, Caos, y todos los eventos que traemos ahorita actualmente pues están completamente enfocados a la promoción del disco y vamos trabajando algunos meses totalmente enfocados al disco traemos ya algunas ideas de lo que va a ser la siguiente etapa de la banda como Cristálica ahorita nos estamos enfocando netamente al disco y ya posteriormente vendrá otra fase ¿Cuál sería el objetivo de este disco? Mira, ahorita el objetivo primordial es dar a conocer a todo el público a toda la banda lo que está ofreciendo Cristálica como producto final de lo que es heavy metal material original creemos estamos completamente convencidos que la gente y todos los hermanos necesitan tener nuevas opciones de música se ha dado a mi punto de vista muy personal y con todo respeto una especie de estancamiento en algunos aspectos musicales donde ya estamos escuchando el cover del cover y el refrito del refrito y Cristálica sale como una nueva propuesta de material original algo que nace de la creatividad de una banda y que está buscando impulsar ideas nuevas propuestas diferentes y algo que pues buscamos que sea del grado de toda la banda algo que quieran agregar para todos los amigos que nos están viendo pues si muchas gracias a nuestro público a nuestros seguidores son la razón de que estemos aquí y de que exista este proyecto de Cristálica y pues un saludo también a todos todos aquellos que nos escuchen que sigan a la banda que les guste el concepto que traemos y bueno tal vez un saludo muy especial a una amiga de todos que se llama Lola saludos también por allá a la banda de San Juan de todo Querétaro saludos a Yanier a Lupita hay mucha banda que nos sigue bastante y bueno que nos aprecia y apreciamos también si también es importante resaltar que si bien pues ha sido criticado o han sido criticado los géneros underground pues bueno es minister que las bandas que estamos aquí en este estado pues tratamos de seguir uniéndonos para seguir apoyándonos también seguir haciendo más tocadas seguir y seguir y seguir a veces cuando no sé he tenido la experiencia de cuando te gusta una cierta tendencia pues no aceptas como que otros otros géneros ¿no? otras tendencias musicales por así decirlo y como que te cierras y no das pauta a otras cosas entonces creo que el underground la música en general que estamos haciendo junto con otras bandas que también están ahí pues debe de ser aceptada entre nosotros mismos para empezar ¿no? y de ahí seguir creciendo y seguir creciendo y seguir apoyándonos ¿no? no es tanto criticar y decir ah es que ellos se creen tanto así y así no somos parte de este de este cotorreo de todo este rock and roll y creo que eso es importante ¿no? entonces pues a todas las bandas o nuestros hermanos conocemos no sé este puedo anunciar demasiadas simplemente es eso un agradecimiento a todos ellos que han estado con nosotros a todas las personas que nos han invitado a tocar en diferentes lugares y bueno simplemente decir que Cristálica sigue Cristálica va a estar ahorita con la promoción de este disco esperamos que para el próximo año ya vamos a empezar a grabar lo del disco que viene y bueno nos esperan grandes cosas y esperemos que estén ahí pendientes muchas gracias a todos si bueno este pues quisiera agradecer a mis camaradas compañeros de la banda ¿no? este pues digo juntos hacemos Cristálica actualmente ¿no? y pues compartimos un montón de cosas ¿no? broncas digo cosas de la cotidianidad que llevamos a cabo pero también este al público que nos ha estado escuchando en algún momento por distintos medios en Salaya en San Juan del Río aquí mismo en Querétaro ¿no? y agradecerles esa atención que han tenido para con nosotros ¿no? que estén pendientes a lo que viene todavía no tenemos fecha pero si queremos adelantar que está pendiente y tenemos bien pendiente presentarles el disco ¿no? un concierto que sea netamente dedicado al disco esperamos tener ahí la participación de algunas bandas locales de gran calidad que son también carnales que han estado ahí junto con nosotros en distintos momentos ¿no? y pues a toda la banda en general que esté pendiente de lo que estemos presentándoles ¿no? ahí tenemos el espacio de Cristálica en Facebook en Youtube y pues ahora gracias a Caos Arte que nos ha abierto las puertas para dialogar con todos ustedes ¿no? de una cierta manera esperemos que más y más bandas se una a las legiones de Cristálica ¿no? de distintas generaciones no solo el metal está enfocado a las juventudes ¿no? sino también personas mayores y nuevos jóvenes ¿no? que también se quieran ahí adentrar a las líneas del metal ahí estamos gracias 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 banda este le doy gracias aquí a nuestros compañeros de Caos este recuerden este ahorita por la siguiente tocado es el 18 de de este noviembre con Lepro si este esperemos y pues le caigan y apoyen a las bandas locales y este estamos aquí entonces este apoyen apoyen por favor pues bueno aquí no resta más que darle un agradecimiento a Caos Arte a todos un aplauso a Caos Carlos ha sido Caos agradecemos el espacio porque igual que nosotros para ellos no es fácil para los medios también no es fácil salir adelante esto es algo recíproco que sale entre medios y banda igual se le agradece al público que nos sigue y nos apoya a los organizadores todo es un esfuerzo de todo en general para conformar lo que es el medio del rock aquí en Querétaro y nacional somos una alianza ahorita no estamos viendo los que empezamos estamos viendo frutos de cuando nos veíamos de chicos ahora nos encontramos amigos ya que ya son locutores que ya tienen sus revistas que tienen sus bandas todos somos un parte del medio que hemos consolidado entre todos recíproco agradecimiento a las bandas a los medios y a la gente que nos apoya gracias a todos gracias Caos gracias banda que nos ha seguido que nos ha estado apoyando gracias a todos los hermanos músicos que hemos estado alternando con ellos en los diferentes eventos vamos para adelante vamos a echarle todo todo el power para los eventos que siguen para los proyectos que sigan para Cristálica tenemos muy muy el enfoque y la visión de seguir adelante con este proceso de creatividad de generar una nueva visión con rolas nuevas algo para que disfrutemos todos y que nos sigamos pasando muy bien para todos Luz y Metal Cristálica con ustedes gracias aplausos gracias